Hola curiosas y curiosos de la ciencia. China sigue dando pasos hacia adelante en su tarea de tener una estación espacial en nuestra órbita. Por ejemplo, en las últimas semanas ha logrado probar su gran brazo robótico satisfactoriamente y con él podría anexar nuevos módulos a la estación. La CMSA, la Agencia Espacial Tripulada de China, puso en órbita a Tianhe, el primer módulo de la estación Tiangón en mayo del año pasado y a finales de éste espera haber anexado dos más. El plan es tener allí arriba tres astronautas de forma continua e incluso podría albergar científicos de otros países, no solo chinos. Pero, ¿de qué va esta estación espacial? ¿Qué planea hacer allí China? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos de módulos? Pues todo eso y más te lo estaré contando en este vídeo, así que acompáñame hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola este contenido y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como te digo, China lleva muchos años tratando de tener su propia estación espacial. El proyecto Tiangong se aprobó ya en 1992 y se enfocó primero en sus cohetes, en Suu y en larga marcha 2F. Y gracias a eso, Yang Liwei fue el primer astronauta chino que llegó al espacio en octubre de 2003, convirtiendo así al gigante asiático en la tercera nación que ha logrado poner un hombre en órbita de forma independiente. Por cierto, China intentó y mostró interés en unirse a la Estación Espacial Internacional en 2011. Pero, debido a sanciones políticas de los Estados Unidos, se le prohibió el acceso. Y es por eso, que las colaboraciones directas entre la NASA y la CMSA son ilegales. Sí, sí, y los astronautas estadounidenses no irán a Tiangong, así como los chinos no pudieron ir a la Estación Espacial Internacional. Y es entonces, cuando China se embarcó en el camino de tener su propio laboratorio en el espacio, por lo que empezó probando los sistemas cruciales de una estación espacial. Una estación que debe mantener vidas humanas, equipos tecnológicos y viajar a 28.000 kilómetros por hora. Y para eso, en 2011 lanzó el laboratorio no tripulado Tiangong-1 y el tampoco tripulado Sensu-8. Y las primeras misiones tripuladas fueron Sensu-9 y el 10. Y así, Tiangong-2 despegó en 2016 y recibió a los dos astronautas de Sensu-11 durante más de un mes, significando un récord nacional para los chinos. Y también desarrollaron los cohetes pesados, marcha larga 5b, con los que hicieron despegar los módulos. Ahora bien, Tiangong será mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional. Con solo tres módulos, a diferencia de los 16 módulos de la ISS. Tiang-2, el módulo principal del laboratorio chino, ya está a la espera de los módulos Meng-Tiang y Wen-Tiang, que deberían acoplarse este año. Además, equipos de tres astronautas estarán abordando otra nave Sensu y Tiang-2 será la nave que llevará el combustible y todos los suministros necesarios a la estación. El módulo Tiang-2, de 16,6 metros de largo, cuenta con un brazo robótico de 10 metros, que ha sido recientemente probado y que funcionó a la perfección. Y así, el brazo logró agarrar el Tiang-2, la nave de suministros, y la movió unos 20 grados antes de retornarla al centro de acoplamiento. La operación duró 47 minutos para examinar todos los procedimientos y también los equipos necesarios para poder ir anexando los nuevos módulos. Y es que al final, el brazo deberá poder tomar los 20.000 kilogramos de Meng-Tiang y Wen-Tiang y maniobrarlos desde el puerto de Proa a los puertos radiales. Este brazo robótico ya había sido utilizado en los paseos espaciales a las afueras de Tiang-2, ayudando a mover a los astronautas mientras hacen sus tareas, pero esta fue la primera vez que se utilizó para un módulo. Y así, la adición de nuevos módulos completará la forma de T y dará paso a que la estación empiece a hacer ciencia el año que viene, porque Meng-Tiang y Wen-Tiang serán lugar para experimentos y también incluyen una esclusa de aire para actividades extravehiculares o caminatas espaciales y otro brazo robótico más pequeñito. Piensa que actualmente Tiang-G tiene tres naves acopladas en sus puertos, el mencionado Tiang-Zu-2, el Shenzhou-13 que llevó a los astronautas y también el Tiang-Zu-3 que está en el muelle trasero y que llevó los materiales para la misión de seis meses. A nivel de tecnología, Tiang-G cuenta con soporte vital regenerativo incluido, un sistema para reciclar la orina y así permitir que los astronautas permanezcan en órbita durante largos periodos, porque además de ser el hábitat principal de los científicos, alberga los sistemas de propulsión para mantener la estación espacial en órbita y, por si fuera poco, también acoplará un gran telescopio. Sí, sí, tendrá un gran telescopio, ya que China planea que una vez Tiang-Gone esté completo, un telescopio similar al Hubble se le unirá en órbita y puede acoplarse a Tiang-G, cosa que lo haría más fácil de reparar, mantener y mejorar. Sí, sí, un telescopio que se llamará Shuntian, que se podría traducir a búsqueda en los cielos, un telescopio que tendrá un espejo de dos metros con un campo de visión 300 veces mayor que el Hubble. ¡Espectacular! Y así, con su gran cámara de 2,5 mil millones de píxeles, observará el 40% del cielo en 10 años. Por cierto, China planea lanzar este telescopio en 2024. Pero un año antes, en el 2023, ya deberían empezar distintos experimentos, experimentos de astronomía, medicina espacial y otras movidas como la biotecnología, la combustión en microgravedad, física de fluidos y tecnologías espaciales. Y ojo, que a pesar de su tamaño, Tiang-G puede avergar hasta 6 astronautas al mismo tiempo. Eso sí, solo ocurrirá en los periodos de cambio de personal. Y como os decía al principio del vídeo, también es posible que astronautas de otras nacionalidades viajen a la estación. Y es que de hecho, los astronautas Matías Maurer y Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea, trabajaron con sus colegas chinos en 2017, como parte de pruebas de práctica en caso de una visita a Tiang-G. Y otro objetivo de los chinos, es conseguir alternativas para mantener un laboratorio espacial, bien equipado, sin mandar sus propias naves, abriendo así probables propuestas de bajo costo a compañías comerciales, emulando lo que hace la NASA con SpaceX. Ah, y hay que decir que la estación también podría expandirse con tres módulos más si todo sale bien. Sería cuestión de enviar otro módulo Tiang-G, que podría acoplar dos módulos más. Y para los curiosos de mirar el cielo, si quieres observar la estación china con tus propios ojos puedes hacerlo. Así como a veces se puede distinguir la ISS en el cielo, la Tiang-G orbita a una altitud de 340 a 450 kilómetros sobre la Tierra, así que fíjate bien. En fin, que los chinos seguramente darán mucho de que hablar con su apresurado avance en tecnología espacial. Y cuando establezcan su propia estación orbitante, tendremos un laboratorio más para hacer ciencia en el espacio. ¿Qué te parece? Y nada más por hoy, si te ha molado el vídeo, déjamelo saber en los comentarios que los leo todos. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita, además de un buen like. Aquí te dejo un vídeo super interesante que seguro que te mola. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!